Chichi Dilo yo Que hubo? Que desmadre Chichi Que son esas cosas viejo No bebe yo no tengo nada que ver Imaginate como andaba todo raro todo mal Tenia tiempo de no haberlo así Vieras que yo Te aseguro que yo La ultima vez que hace como dos años lo vi Bolo loco yo dije nunca va a volver a esas cosas Imaginate No pero se lo merece por marica Loco porque loco Por marica por marica y además con ese Yo ni me llevo así que no No me siento como que traiciono No por eso osea pero Que mala onda porque se le arruino La relación y todo eso Hay relación bo Mejor tal vez así me quita de encima la caro a mi Ojalá el se logre el paquete No porque yo tenia entendido que no tenia Nada que ver con la caro Que le crees Y por que te voy a quitar encima la caro Si vos tampoco tienes nada que ver con ella Nada que ver Si su piel Bueno ya me interesa la verdad Pero bueno Pero vos deja de andarte No pero que mala onda No te digo porque así como la Fanny es tu amiga Julio también es mi amigo Mira hoy la Fanny esta sola Y ya Bueno eso si es cierto pero Y además la onda porque Y que crees que me iba a permitir que le hicieran daño a una mujer No por eso No pues me imagino pero La onda es que Osea el bicho se puso bien mal Pues hasta Fanny se puso mal y todo eso Pobre eso pero Imaginate que Si no es así no abre los ojos la Fanny Y ese men que sufra se lo merece Mira a mi no me afecta en nada Prácticamente en nada Pero se ve feo porque imaginate Hace tiempo Tiempo atrás Ya todo cambió Cada quien por su lado Hoy no esta de confianza Ni en los hermanos Gran lio que has armado estos últimos meses Que barbaridad Imaginate que se casan Que se divorcian Que hay infelicidades Que aquí que allá Si estamos en esta vida Y que le vamos a hacer Pues andate chopa siempre vos Porque si no en el menor descuido Vas a caer No yo estoy tranquilo Yo no me meto con nadie ahorita No quiero problemas con nadie Por eso te digo No te andes metiendo en eso No yo te digo porque Era un show y todo eso Imaginate que la La dignidad La imagen de este Julio Y también por Fanny Que se puso bien mal Viste que se puso bien mal Si Por eso yo me senti mal como culpable Como culpable No te dijo nada al final Bien pero Fíjate que en una parte Me ha sido culpable Porque ella La vivió mal El día Fanny Ay hola Que le pasa Que la veo toda mal Toda triste Que le sucede No nada Solo que Me dio un mareo Y eso Que le pasa No hombre Veas para aquí Que trae Fanny No No nada Solo que ando un poquito mal Por las cosas que han pasado Tranquilícese 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 Hombre Pero No hombre tranquila Ya vamos a ver si compramos agua por ahí Tranquila Suspiren No va a morir con lo que le ha pasado Pues No para nada Solo que Pues como no se va a sentir mal uno Con todas las cosas que han pasado Por eso Pero le debe echar ganas Si No la verdad Si Pues estoy intentandolo Pero La verdad me parece algo difícil Se ve bastante mal La verdad es que a mi no me gusta verla triste Ni enferma Ni siquiera así como andas No me gusta para nada Si la verdad es que Pues Todo lo que paso Imagínese Y todo eso Es bien difícil Ah si es Yo la entiendo Y pues Ni modo de echarle ganas Porque no queda de otra Fanny Si No la verdad Si una queda de otra Pero bueno Así son las cosas Es que mire Fanny La verdad es que usted tiene que alejarse de todas las personas que le causan problemas Y todo aquello que le estresa la verdad Cabal Alejese de eso Estoy de acuerdo por primera vez en algo Alejese de eso Y no No le pongan Presten mucha atención Mire todo lo que ha pasado Todo el mundo sabe lo que ya pasó Y peor Si Mejor alejese de eso Si acuerde de que ahorita la gente pues Toda esta en favor suya Nadie la critica Porque usted No fallo El que fallo fue aquel menso Si Así que Usted tiene que Hacer como que Ya Ya pasó Y Dejar eso en el pasado Aunque lastime Pero No es tan fácil No es tan fácil Porque yo soy mucho Pero Fanny Habiendo miles de cosas ahorita que se pueden vivir disfrutar y hacer Pues si No entiendo para que se Hasta después de la oportunidad de conocer a alguien mas No No eso no Eso no No la verdad yo no No he pensado nada de eso ¿Pensado? No Mire pues hay mejores oportunidades a veces La verdad A veces Y a veces uno tiene las oportunidades tan cerca Y No se da cuenta Si Estoy de acuerdo con vos Muy de acuerdo Y Entonces así tiene que ser Que usted pues Se deje llevar por un mundo O sea Donde ya no exista esa tristeza ¿Qué siento? Mire le voy a decir una cosa Usted no se preocupe por Por lo que está pasando Mejor Desestres ese Salga Caminar O sea Libérese de toda esa presión De ese estrés No vale Si no la verdad si pues he tratado Porque imagínese pues aquí sola viene y ahí viene todo mal Pero luego le pasa algo Imagínese que se desmaye Pues si ¿Quién la va a ayudar? No Mejor Que nadie me ayude así No No joda Imagínese después toda golpeada Y para venirla va a encontrar Pues si ¿Dónde vas a ver uno que está? Ay no Pero la verdad es que yo me siento bien mal por todo eso La verdad es que nunca pensé que algo así pasara Y ella fue a vivir con su papá no? Si otra vez estoy con ella Me he ido a vivir otra vez con ella Pues porque la verdad no tengo a donde irme Y pues ya con ella es diferente Bueno imagínese todo lo que ha pasado pues No es nada fácil Cabal pero Échele ganas De eso se trata la vida Y cae mañana te levantas y así vamos Todos los días luchando Mira a mí no me gusta verla así Fanny La verdad no me gusta verla así Para nada en ningún momento Y de hecho hasta me sentí mal cuando estábamos allá Porque Porque o sea yo sé que Usted quería mucho a Julio Pero igual así como andaba no Ni yo quería que se le acercara Porque imaginen que le hacía daño o algo así Y pues si uno siente aquello De que no quiere que le hagan daño a alguien va Más a una mujer y todo eso Más a una mujer bonita y todo eso Uno no quiere que nada malo le pase Y a veces uno hace cosas sin querer queriendo Por esa mujer que la mira bonita y que sabe que vale la pena Y a veces no sabe uno que es la destrucción Pero por eso no le ponga atención Por eso le dices Le dices la oportunidad de conocer a alguien más Ajá correcto Usted darse la oportunidad de conocer a alguien Darse la oportunidad de divertirse Sí Correcto Sin importarle nada porque así es Ah sí Sinvergüenza Xochitl Para eso sí tenés tiempo verdad A ver y de dónde vienes tú para empezar en estos charrales Si no vives ni por acá Nada te vine a buscar Ay sí buscándome a mí Y no por aquí trabajar Buscándome a mí Buscándome a mí Buscándome a mí Sí buscándote a vos Ven búscame bien entonces Ven Aquí estoy Ven Aquí estoy No Amor a ti que te pasa aquí Ah Que te pasa primero de dónde vienes Te dije que te vine a buscar porque necesito hablar con vos Acaso no te interesa lo que me pasa No es mentira no te las creo Ah me estás diciendo mentirosa Sinvergüenza a todos Primero saludan que sea no se hagas así Saluda Pues sí Ellos están en la ley y yo a vos te vine a buscar Yo también estaba en esa plática así que Ajá No pues si para eso sí tenés tiempo Para andar platicando En serio Sí Y usted para andar se le metiendo a los maridos De uno Ya Y usted que Y usted que con usted tengo una cuenta pendiente que así Y que me le metió a su marido o que Ay pobrecita de carada Yo con él tengo tiempo de no hablar De no hablar De carada eh No sé No sé No sé ¿No estás a hacer cargo de tu hijo? Sinvergüenza Si quieres ve grítalo al mundo que estás embarazada de mí Dale Sos tan poco hombre que ni para eso tener los pantalones Ay en serio Ya te dije chichi O te haces cargo o te vas preso Me vas a calzar un poquito Porque estás abandonando a tu hijo Y que está casado con él Ajá Te dejó morir con él No No está casado conmigo Pero Ni le pongas cuidado Está un hijo de por medio Pero Un hijo de por medio ¿Quién sabe si es mentira usted? ¿Quién sabe si es mentira usted? ¿Quién sabe si es mentira usted? Y me viene a pedir dinero Fue lo que me contaste la otra vez que Ah Pero ya Ya comprobaron O sea Me está acusando Como dicen aquel Al más lento Que le pegan la garrapata Y mirá una pregunta Seguro que no es de Samuel No Estuviste casado conmigo No tuvo nada que ver Durante el casorio Ay Inocente Todavía Por eso dos semanas Dormía junto Vos cállate Vos cállate que no es con vos Ya Ey pero Cálmate Vete Vete Si te lo quiere echar No es tuyo Si es inteligente Pensada Ya le dije que vayamos Que nos hagamos Una prueba Y si no es de él Es de él Yo estoy segura Y que crees que te voy a creer No Ve a hacerte la prueba Te doy algún No sé sangre Lo que quieras Vamos los dos Mira yo mismo Estoy completamente seguro Que no es de él Y vos me serviste de petate No Claro que no Claro que no Y no te hagas también Te lo Casi Te lo comes No Él fue el Abusivo Que llegó a la casa Ey yo no te hice nada Absolutamente nada Ay quién ¿Quién fue el que me llegó a buscar a la casa? Ay que no estás amor Que no se que Ah No le pongas cuidado La verdad Se metió en graves problemas No sé por qué No sé por qué No sé por qué Esta es la consecuencia Gravísimos problemas Por qué Si no se hubiera metido Con esta mujer Las cosas estuvieran perfectas Hasta yo me arrepiento Muchas cosas Yo le he preferido mil veces Que se quedara con la Nayeli No Se metiera con esta Tampoco ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? Todavía me preguntan No se enoje Fanny Usted anda mal De salud Tranquilícese Como que si no se quiera Si ahí déjalo Te puedes ir Yo no te tengo miedo A tus amenazas Está bien Haz lo que quieras No le tengas miedo Simplemente te estoy advirtiendo O te haces cargo O te vas preso Pero dinero no tengo Ay No tiene manos Para trabajar el hombre Si tengo Solo callejeando Se mantiene En serio Tengo pero para otras cosas Pero para ponerte atención a ti Ah si Y después me vas a poner más atención En serio Ya Si tú lo dices Y este hijo es tu Y si no me ayudas No lo vas a conocer Y te vas a poder ir a la cárcel Solo eso te digo Pero piensa Estás bien Estás loca Estás loca 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 Pero yo lo único que sé que voy a hacer es eso Le voy a quitar Mira Si No yo no creo que esto sea cierto Pero mira No se nota mucho Será que eso es un chantaje Si yo no sé vos A mi me da que chantaje A veces me aflige Imagínate Imagínate que tal se están metiendo con un policía Me llevan hasta de choto a mi Lo que a mi me parece es que lo único que quiere es sacarle dinero Sacarle dinero Sacarle dinero Y meterle esa paja Porque le dice que vaya a hacerse las pruebas Pero bien sabe que usted no va a ir por eso Y eso es lo que quiere ella Pero mira Vuelve a tener tanto miedo Aquí en la comunidad Todo el mundo la conoce Si Nadie le va a querer algo Nadie le va a tomar en serio Ni nada Así que vos Mujeres así no No Que hombre la va a querer Que hombre la va a tomar en serio Exacto Exacto Ninguno Que barbaridad El problema que uno se mete a veces sin querer querer Pero ya le dije chichi Que aquella vez le dije algo Y ja papito Yo creo que no se ha dado cuenta Samuel todavía de eso verdad Ya se dio cuenta Realidad que el no me puede ver ni en pintura Ni a mi ni a ti Si 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 me dijo la Nayeli con la ave Andan viendo como ni a vos ni a ni Ajá Si Ya me imagino Bueno Yo ya me voy porque ¿Pero ya siente mal? Si Si es que Mire la voy a invitar a tomar algo Que quiera Ah va ok Si Digo un solo me lleva a la casa Si ¿Qué? ¿Qué pasa? Que siente malo o sea Yo la voy a invitar a No pero o sea debería de O sea Celo Mire yo la verdad que No sé No pero no Ya voy buscando yo mejor el rumbo y sigan ustedes Dale Si quiere vamos allá abajo Está buena la plata ¿Pero voy a dejar a la casa después? Ah ok A ver Vamos Después hablamos Tenga cuidado oiga Si hombre Si Si Este de ahí A mi no me la hace Algo quiere con Stephanie Lo que voy a hacer es algo ahorita Voy a hacer lo que ando en la mente Planeado Y lo voy a seguir porque no me va a dar mentira Pues le voy a conseguir un cuerpo Vale Le voy a conseguir un cuerpo